Somos el partido del agua para Castilla-La Mancha. Hemos conseguido una voz clara, unánime y ambiciosa... ...para que toda Castilla-La Mancha diga... ...basta ya a una política injusta e indigna... ...con el río Tajo y con nuestros derechos del agua. Basta ya de tanta generosidad en Castilla-La Mancha... ...también queremos disfrutar... ...como lo hacen otras regiones... ...y que el agua también en Castilla-La Mancha... ...sea símbolo de progreso, de futuro y de desarrollo... ...en nuestra región. De volver a crear certidumbre, de volver a crear seguridad... ...para los municipios ribereños... ...para que las empresas, los negocios... ...se vuelvan a fijar en nuestro territorio... ...para volver a crear oportunidades. ¿Y esto sabéis cómo se hace? Se hace recortando los trasvases... ...eliminando las derivaciones de agua para regadío... ...y se hace apostando con determinación por la desalación. Frente a eso tenemos a cuatro comunidades autónomas... ...gobernadas por el Partido Popular... ...que se manifiestan claramente a favor de ese trasvase... ...y de seguir quitándonos el agua a los toledanos y toledanas... ...y a los castellano-manchegos y castellano-manchegas. Basta ya de que nos quiten el agua... ...nosotros queremos que efectivamente... ...se incorporen esos caudales ecológicos... ...nos pongamos todos en defensa del río... ...y a favor, como no puede ser otra manera... ...de mejorar la salud del río... ...que venga más cantidad de agua... ...y que venga también con más calidad. Las necesidades que tiene el río Tajo a su paso por Talavera... ...como el resto de municipios de la región... ...caudales, el mantenimiento de su caudal ecológico... ...mantenimiento de la biodiversidad... ...y sobre todo y muy importante... ...esa generación también de riqueza... ...en el conjunto del territorio... ...en el conjunto de Castilla-La Mancha... ...y también claro está... ...en Talavera de la Reina y su comarca. Vamos a pelear y vamos a conseguir... ...que haya dignidad y justicia... ...para el río Tajo... ...y para el conjunto de las cuencas de Castilla-La Mancha.